¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz 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 cumplea Damos gracias por amor y paz, a mí en este año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, feliz en su monar, te debo una larga vida, salud, felicidad. ¡Que le muerda! 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 ¡Vamos acá! ¡Otra! ¡Yo no vi! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda!